hola buenas tardes el día de hoy vamos a dar inicio a cómo generar nuestro libro de compras y ventas desde odú vamos ahora a proceder a ver los de compras vamos a registrar unas cuantas facturas de compra en compras yo debo de indicar aquí como estoy registrando la factura voy a colocar la serie hay entonces colocamos la referencia factura la referencia del pago hemos de colocar la fecha si yo coloco la fecha de hoy la fecha factura es la fecha de emisión del comprobante de pago la fecha contable va a ser cuando yo registre la operación en mi contabilidad ok yo puedo tener una factura que haya sido emitida el 31 de enero del 2023 pero yo la tengo que presentar ahora en el reporte de marzo por lo que yo voy a registrar mi fecha contable del 8 de marzo la que predomina para el estado ple es este campo la fecha contable en el reporte debe de compras de ventas perdón ese campo estado pleno es evitable pero en el caso de compras si es evitable y ese campo donde lo veo en otra información fecha ple y estado ple si yo coloco una operación un producto que esté afecto a un impuesto es decir que tenga un impuesto él me va a traer el estado ple 6 si yo coloco loco la fecha contable que sea igual a la fecha factura el estado ple que correspondería vendría a ser 1 tenemos el diario tenemos distintos diarios que podemos crear estos diarios creados de compra hay unos que tenemos una peculiaridad en los diarios de tipo compra y de tipo venta cuál es esa peculiaridad que yo puedo crear un diario de tipo venta vamos en este caso que no va a usar documentos y adicional a eso no lo vamos a incluir en el registro del ple cuando nosotros le indicamos esto auto le estamos diciendo que los registros de compras y los registros de ventas no van a estar dentro de mi generador del reporte es decir que todo lo que yo registre bajo este diario de ventas o de ventas o de compras si yo tengo este activo no va a mostrarse en mi libro de ventas ni de compras este diario que yo tengo creado de compra si se dan cuenta como no lo tengo activo todo lo que yo registre bajo este diario se va a mostrar en mi libro de compras pero este diario que yo tengo creado no se me va a mostrar en mi registro de compras no lo va a hacer ok entonces ya de una vez explicado eso nosotros guardamos y confirmamos y ya está así de simple y sencillo al momento de que nosotros vayamos a emitir nuestro diario perdón nuestro reporte de compras me voy para acá compras y emito mi registro de compras al 31 a 3 de 2023 lo guardo género reporte y aquí yo voy a ver mi registro que he realizado ahora vamos a acomodar esto un poco vamos a darle una mejor vista esto lo agrupamos esto no hace falta entonces que vemos acá acá vemos la información que nos genera el reporte el dicho reporte vamos a ampliarlo un poquito más para que se vea mejor entonces como se lee esto se lee el periodo el asiento contable el correlativo zunal la fecha de vencimiento la fecha de emisión la fecha de vencimiento punto importante la fecha de vencimiento no es obligada pero si yo registro registro un recibo por servicio público vamos a registrar teléfono bien lo guardamos lo confirmamos y vamos a regresar a borrador y vuelvo a generar el reporte abro el archivo abro el archivo este ya no me sirve vamos a abrir otro perfecto estas dos líneas las voy a estas líneas que están acá las voy a eliminar y voy a emplear un poquito esto y darle un ajustar texto como se pueden dar cuenta cuando el tipo de comprobante el tipo de documento que estoy registrando es igual a recibo público me va a traer en automático la fecha de vencimiento esto si es obligatorio para este caso de uso para para más ninguno los demás no son obligados tenemos la serie la duda vamos a registrar una duda como registramos una duda sencilla vamos a registrar primero la invoice como no tengo más ninguno voy a utilizar vamos a registrar una invoice en este caso un producto como no tengo un producto voy a utilizar esto y vamos a colocarle 10 en dólares y 500 ok vamos a quitarle el impuesto porque no hay un impuesto incluido qué va a suceder entonces tenemos nuestro producto contra el por pagar nos vamos al no domiciliado la pestañita de no domiciliado y vamos a llenar campos que son obligados para generarse el libro de vinculación la renta neta renta bruta perdón esto no lo llegamos ninguno ninguno y aquí dice bienes servicio prestado íntegramente en el peru el tipo de documento el tipo de documento es importantísimo comprobante de no domiciliado lo guardamos y lo confirmamos abrimos abrimos nuestro reporte se dan cuenta que ahora el 8.2 trae información bueno nosotros lo abrimos qué información trae la información necesaria para presentar dicho libro ok ok esperense un momento acá vamos a editar este monto lo voy a colocar acá y lo voy a colocar acá creo que lo coloque mal 18 945 ah no se lo había colocado bien lo regresamos a borrador y generamos otra vez reporte esto lo cierro y esto lo cierro abrimos otra vez el reporte y ahora sí como se dan cuenta cómo se lee este reporte vamos a leerlo vamos a leerlo aquí lo que hacemos es el período la el asiento de que genera o du el correlativo es una la fecha de emisión el tipo de documento en este caso es el que permite este reporte la serie correlativo el valor de adquisición otros conceptos implica deducciones costo no hay importe total no tipo de documento de origen serie de comprobante este caso aplica cuando tenemos una duda en el extranjero o sea nos mandan una duda qué hacemos nosotros lo registramos acá ejemplo vamos a hacer un ejemplo 118 1 2 3 cuenta y 2023 lo guardamos y vamos otra vez a generar reporte esto lo cierro perfecto entonces se dieron cuenta que esta información la llenamos directamente desde acá ok retención del igb en este caso no aplica porque es una importación la moneda el tipo de cambio país de residencia vemos que no lo trae cómo se genera eso no sé si sabes es sencillo te vas acá contactos países y buscamos eeuu 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 dentro de eeuu hay un código de la tabla que te indica cuál es la tabla tabla 35 sunat 9247 ejemplos y nada nos vamos otra vez a generar el reporte lo vamos a compras generamos reporte vamos a acomodar esto lo ponemos un poco no es muy grande ok ahora sí mira me trae la país de residencia el nombre el domicilio el nif que está registrado estos casos no son obligados no es obligatorio el vínculo en este caso es tabla sunat ok la renta bruta costo del costo venta de bienes de capital no no aplica renta neta la tasa de retención no hay tasa de retención impuestos impuestos retenido tampoco impuestos retenidos cdi no hay cdi aplique exoneración aplicada no existe tipo de renta 00 modalidad 1 no es un campo obligado que se tenga que llenar y el estado ok entonces vemos que la información se llena tal cual como nosotros la expresamos acá de cdi ninguno 00 bienes el código que le corresponda y la modalidad el código que le corresponde igual que el vínculo por el grupo que vimos el vínculo aquí está vínculo ok entonces vemos que la información se genera correctamente vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver Gracias.